Bueno, ¿qué más viene? Bueno, New York. New York, informe New York. Alejandra Rodríguez Mentasti, nuestra corresponsal permanente in situ en Nueva York. Venga, a ver ahora... New York, New York, I want to wake up... Hola Nico, estamos aquí en el baño del paladio con la espectacular Grace Jones. Ah, hola Nico, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, Grace. Gracias, gracias. ¿Cómo lo has pasado aquí? Ah, muy bien. Maravilloso. Muy, 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 muy bien. El show fue espectacular. Sí, gracias. Estuviste en Argentina, ¿cómo te fue? How was it? Fantástico. Gente muy loca, muy loca, linda, muy, muy, muy simpático. ¿Te trataron bien? Sí. Muy bien. Muy bien. I'm coming back. I love you. I love you. You finished a movie also. Terminaste una película hace poco. Sí, sí. Boomerang? Sí. Contanos un poquito. Tell us about it. ¿Qué? Well... Well... Did you also do the soundtrack? Yeah, I'm doing... You're doing that. I did the single. It was a perfect part. Very spoiled. I played very spoiled, very glamorous. Do you have any future plans coming up? Yeah, I have an album coming up. Cuando vuelves para Argentina? When are you coming back? Ah... Yo... Yo creo... Cuando... Terminó mi... Album... Primavera. Nico, ¿cómo estás? Desde Nueva York Le salvo a Alejandro Rodríguez Me entraste y para Fax Adelante y llegamos a Buenos Aires Chao No perdona a nadie, ¿eh? No te vas todo con pergolín y negra Basta, terminemos con este asunto Que ya remete con todos los animadores Parecía un muñequito de goma ahí en el baño No sabía si era ella o un muñeco de goma Tras la pausa volvemos con más Fax No sé, yo cura Abandarte por ahora del sillón Clávate ahí No te muevas Y aún nos queda mucho más ¿A dónde vas? Vos te quedás Mirando Fax No te muevas No te muevas No te muevas Con